Bueno, sí, al comienzo estaba demasiado difícil, íbamos ganando el partido, pero ellos tienen buenos jugadores, buenos cambios, y íbamos perdiendo por dos goles. Y tuvimos en el entretiempo que metamos a Rechera, que esto se juega en la cancha, y gracias a Dios se logró el empate a lo último. ¿Buen arquero también tiene? También porque tuvo mucha oportunidad el equipo rival, pero el arquero siempre pendiente ahí, que no haya más definiciones. Bueno, tenemos un buen equipo, eso sí, nos hemos armado siempre que bien, ya hemos venido jugando ya de varios torneos, hemos quedado en segundo lugar en nuestro torneo, y para que hemos tenido un buen equipo, de donde sea, tenemos cómo cambiar a nuestro equipo. ¿Cuál es importante que le dio el empate también al partido? Sí, el empate, aparte de la falta que un nuevo reglamento es súper bueno para este tipo de cancha, que la gente toca bastante y hay mucho foul, aparte de lo peligroso que están las paredes, que la gente como pueden ver, que nos dimos bastante patada en este partido muy reñido. Pero ahora el siguiente rival, para sumar tres puntos. Esperar, estamos bien en la tabla, ellos eran un equipo que estábamos ahí, estamos en los primeros lugares, y se ven los cotejos, miren los resultados, 5-5, buen partido, 10 goles en 40 minutos, pero hay que seguir sumando y seguir arriba como estamos. Éxitos para el siguiente partido, saludos para la Liga AA. Gracias, saludos para la AA. Un cuesto. Gracias, saludos para la Liga AA.